Hola, buenas noches, televidentes, María René, nosotros estamos ubicados en la zona 21 capitalina, observen ustedes una persona que ha sido detenida en este punto, se les indica de disparar en contra de la humanidad de al menos seis personas, de las cuales se reportan cuatro trasladadas hacia un centro asistencial, lamentablemente una ha fallecido, esa persona ha sido capturada de inmediato, subdirector general de operaciones de la PNC, si hay arma de fuego, veo que le han tapado las manos, esto por qué, eso como? Sí, efectivamente el día de hoy en el sector de la colonia de Nera, zona 21 de la ciudad capital, suscitó un hecho armado, en donde varias personas resultaron heridas, en este caso fueron trasladadas a un centro asistencial cuatro personas, lamentablemente una de esas fallece, pero inmediatamente efectivos policiales del sector acuden al lugar, hacen un rastreo y logran la captura del presunto responsable de haber cometido el ataque armado. Bueno, si hay datos ya de la persona sindicada en este momento? Efectivamente, en el lugar de lo que es Colonia Nuevo Amanecer, se capturó al señor Obed Orlando Chajón Lemus, de 19 años de edad, a esta persona se le incautó el arma de fuego que utilizó para cometer el ataque armado. Incluso logramos observar, incluso que tiene algunas manchas todavía en su pantalón, ¿qué pasa en estos casos? ¿todo esto es indicio? Sí, efectivamente ya se encarga ya la autoridad del Ministerio Público de recolectar todos esos indicios y evidencias para poderlos presentar ante el juez competente. En este momento parece que se lo van a llevar ya. Pablo Castillo, por favor, detáguenos, porque no es el primer ataque que ocurre en esta noche, en menos de una hora hay otro ataque en la zona amada, del cual voy a ampliar información también yo. Efectivamente, Samuel, la Policía Nacional Civil está dándole cumplimiento a diferentes planes de acción. Como lo decía mi subdirector general de operaciones, él es nuestra máxima autoridad operativa en todo el territorio nacional. Y en este caso, pues la reacción inmediata de agentes de la Comisaría 14 permite capturar inmediatamente a ese integrante de la Crica Solo para Locos del Barrio 18 en un ataque que realizaría en contra de un integrante de una pandilla reba. Lamentablemente, tres personas resultaron heridas que estaban haciendo compras en una barrotería del sector y una más que falleció a su ingreso a un centro asistencial. Durante toda la noche, pues ya se han activado las alertas correspondientes y seguimos en el rastreo también del responsable del ataque armado en el sector de la zona 18 capitalina. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Hernández. Por este lado, por favor, quiero comentarles de que en el sector de la colonia La Barrera, la zona 18, ahorita producción nos va a colocar las imágenes. Ahí fueron atacadas tres personas, de las cuales se habla de una persona fallecida y dos más que fueron trasladados hacia un centro asistencial. Esto ocurre a un costado del parque que está ubicado en el sector. Dos de ellos se internan en la iglesia que está ubicada en el lugar y ahí es donde los rescatan los bomberos municipales. Los trasladan hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. En este caso, lo que se sabe es que ellos estaban en un encuentro deportivo. La persona que quedó fallecido estaba viendo el encuentro y los otros estaban jugando según lo que se tiene, pero ya es investigación criminal y Ministerio Público los encargados de dar a conocer qué es lo que está ocurriendo. Lo hemos escuchado a través del Subdirector General de Operaciones y vocero de la PNC, que tanto en este caso como en el otro se está dando el seguimiento correspondiente. En el caso de la zona 21, se habla que sólo esta persona pudo ser el presunto responsable de cometer este ataque. Habrá que esperar los resultados. Imágenes captadas por mi compañero Fernando Hernández. Soy Samuel Orozco. Regreso contigo al estudio principal.